Suscríbete Este si que no di dos Si No, no, no Oh, lo mataste Lo mataste Lo mataste Lo mataste Sigue, sigue A ver A ver, a ver A ver, a ver Ah, ah, no Mataste, no mataste a uno, mataste a dos Mataste a dos Increíble, aquí se ve que tiene la sangre De ser un Gallos A ver, a ver No, no, que se te juntan Dos, dos, mataste a dos Oh, no Mira como lo mataste No, ahorita no puedo No puedo No, no puedo No, no Lo traes solo el control Cuidado que te llevan por el... ¡NO! ¡Ay no! Te ayudo con el de este para que mates más fácil para con la palanquita para que porque no te sabes mover bien A ver, a ver, a ver, a ver ¡DISPARA! 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 ¡VAMOS! ¡SIGUE DISPARANDO! ¡¿QUÉ?! ¡MATAS NOMAS A UNO! ¡NO! ¡NO! ¡NO PUEDE SER POSIBLE! Te voy a enseñar un truco Comienza a disparar muchas veces ¡DISPARA muchas veces! ¡DISPARA MUCHAS VECES! ¡DISPARA MUCHAS VECES! ¡Y OTAS VECES! ¡A NADIE! ¡OK! ¡NO! 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 ¡TE ESTÁ HACIENDO! ¡TE ESTÁ HACIENDO! ¡TE ESTÁ HACIENDO! ¡VAMOS! ¡LO MATASTE! ¡OTRO! ¡OTRA VEZ! ¡OTRA VEZ! ¡SIGUELE! ¡SIGUELE! ¡SIGUE! 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 ¡NO! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡A VER! ¡A VER! ¡A VER! ¡VAMOS A CAMPEAR! ¡NO! ¡NO! ¡ES CIERTO! ¿NO? ¡VAMOS! ¡OH! ¡Estabas a punto de matarlo! ¡Pero no lo matas! ¡DISPARA! ¡DISPARA! ¡OH! ¡TE LAS HACIENDO UNA BOMBA! ¡PERO ATÓMICA! ¡TE LAS HACIENDO UNA BOMBA! ¡A VER! ¡NEHISTA! ¡DISPARA! 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 ¡VAMOS! Sigue disparando, sigue disparando Sigue disparando Otra vez, sigue disparando Vamos, mata tres, mal tres, mal tres Sigue disparando, sigue disparando ¡No! ¿Viste cuando mataste ahí? Increíble, vamos, vamos ¡Vamos! ¡No! No, no lo tuviste No, me mataste A ver, a ver Sigue disparando ¡Vamos! Sigue disparando, sigue disparando ¡Vamos! 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 ¡No! Mataste a tres, mataste a tres Otra vez, increíble Increíble, te estás volviendo el mejor En este juego, eh, te estás volviendo el mejor Sigue disparando, eso te ayuda aquí Bajándole la mirita ¡Cuidado! Te mataron por el otro lado Te mataron por el otro lado A ver, apriete, pon esto aquí Y, a ver, muevele ahí ¡Vamos! No, mejor yo ¡Ah! ¡Lo mataste! ¡Ya! Eres buenísimo, eh En este juego soy buenísimo Ayuda aquí con la palanquita Es que estamos usando medio mando y medio mando Ya sabes cómo es medio mando y medio mando ¡Oh! Mataste a 15 Mataste a 15 Mataste a 15 ¿Sabes cuánto son 15? ¡15 malotes! ¡Chocalas! ¡Chocalas! ¡Pero bueno chicos! ¡Hasta aquí el video del día de hoy! ¿Qué puedes decirte? Mataste a muchos, ¿verdad que sí? ¡Sí! Mató a muchos, la verdad es que me sorprendió Yo le estaba ayudando Con este lado O sea, prácticamente como este lado Y esta palanquita Él hacía lo demás Él, bueno, casi ni siquiera brincaba Utilizaba casi esta palanquita Esto de aquí El gatillo Y este lo usaba a él también a veces De vez en cuando lo usaba Pero bueno Es su primera vez Esto es la primera vez, ¿no? Que lo utilizas La verdad es que Ya, ya, ya La verdad es que juega bastante bien ¡Dámelo! Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado el video del día de hoy De este video del detalle Diles adiós chicos ¡Adiós! ¡Adiós!